Hola, hola a todos, bienvenidos a esta su casita, así que el día de hoy es viernes Ya saben que los viernes toca una a prueba de base, así que ya para las que no saben y son nuevas en esta su casita, les quiero comentar que todos los viernes estamos poniendo a prueba una base diferente, eso quiere decir que la estoy poniendo a prueba de larga duración, a ver cuántas horas dura, a ver cómo funciona durante, van pasando las horas y todo eso, así que bueno, vamos a comenzar con lo que es la a prueba de base de este día y hoy este día vamos a estar poniendo a prueba esta base y es esta base de la marca Allegro que es una base HD High Definition, supuestamente dice aquí, así que bueno, cuando la mire y dije, wow, esta base se parece muchísimo a mi base favorita que es la de Make Up For Ever HD, como pueden ver las dos ahí juntitas se ven prácticamente lo mismo, lo mismo, lo mismo y por dentro como pueden ver, al igual que la de Allegro, la de Make Up For Ever, también tienen la pompita igual, igual, igual y para las que me conocen de ya ratito, saben que mi base favorita de todos los tiempos es esta de Make Up For Ever, así que estoy muy intrigada con esta base, a ver cómo me va a salir y si funciona igual que esta, como que tres veces menor el precio que esta, estaría estupendo, así que bueno, sin tanto hablar y tanto darles bla bla bla, vamos a poner a prueba lo que es esta base, entonces las voy a dejar para que ustedes puedan ir mirando cómo es que funciona esta base durante, van pasando las horas, así que si a ti te gustaría ver cómo funciona esta base, te invito a que te quedes mirando el video del día de hoy. Vamos a comenzar y lo primero que voy a hacer es que me voy a estar poniendo solamente este corrector de la marca, de la misma marca de la base, me voy a estar poniendo este solamente aquí donde tengo este granito que se ve súper, súper marcado, súper rojo, entonces solamente para que no haga la diferencia entre lo demás, solamente lo voy a tocar tantito y listo, así, entonces bueno, es lo único que voy a hacer de lo demás siempre, como ya saben, en todas las pruebas de base que estoy haciendo, estoy usando el mismo prebase como siempre, no estoy cambiando nada, así que bueno, vamos a comenzar a utilizar la base y como siempre voy a estar utilizando de un lado la brochita y de otro lado lo que es la esponjita para ver con cuál cubre mejor, así que vamos a comenzar a ponernos nuestra base. La base se ve así y viene en este formato, trae su pompita, que eso es súper, súper bueno, entonces déjenme ver, la base tiene una consistencia, no sé si logran ver, líquida, es bastante líquida, se puede decir porque se corre bastante, así que bueno, no sé si seca rápido o no, porque es primera vez, es primera impresión, así que bueno, vamos a ver qué tal, voy a ponérmelo de este lado con la brocha y me lo voy a ir poniendo, como ya saben, en puntitos, entonces, no sé, qué tanto cubre, así que me lo voy a poner, le acabo de dar dos pompitas, así que bueno, vamos a ver y voy a comenzar con la brochita primero, así que, guau, se ve, se ve que, no sé si vaya a quedar en mi tono de piel también, pero se ve que sí. Bueno, aquí como pueden ver ya me la puse, esta es la primera capa que he puesto y la verdad, les puedo decir, me ha gustado, se siente la piel súper fresca, se siente como que si no te has puesto nada, se ve luminosa, eso sí, y me asusta un poquito porque no sé si eso me vaya a sacar mucho brillo en lo que van pasando las horas, cubre bastante bien para hacer una primera capa, voy a poner una segunda capa para ver exactamente cómo se ve, pero miren, ustedes pueden ver la diferencia de sin base a con base y ha cubierto bastante, 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 incluso hasta mi granito lo cubrió muy, muy bien, y sí, creo que si le pusiera un poquito también de correctora, este lo cubriría bastante bien, pero como ustedes saben, todas las pruebas las quiero hacer solamente con un primer y así para ver exactamente qué tanto cubre o no, este, bueno, entonces, no sé, me voy a poner una segunda capa antes de ponerme de este lado para ver cómo se ve, me gusta cómo ha quedado con la brocha, se ve bastante bien, no, no se ve nada mal, se ve bastante bien, así que voy a poner la segunda capa con la brocha, así que vamos a ver qué tanto cubre con una segunda capa y qué tanto se ve, que eso es lo que me interesa bastante, voy a poner bastantito por aquí, aquí no hay mucho que cubrir, entonces solamente aquí más o menos lo puse donde hay más que cubrir, y bueno, ya aquí ya tengo la segunda capa como pueden ver, la verdad es que estoy bastante sorprendida con esta base, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo por el momento, cómo se siente, me gusta cómo se siente a pesar de que me puse una segunda capa, no se siente como que trajera base conmigo, en serio, y luego cubre muchísimo, miren esto, cubre muchísimo, la verdad es que no logro ver mis manchitas, un poquitito de nada, lo único que sí le tengo un poquito de miedo, y sí lo dice aquí que es luminosa, pero sí se ve bastante luminosa, y no sé si eso me vaya a llegar a sacar muchísimas brillos al final de, van pasando las horas, eso es lo único que le tengo miedo, pero ahí todo lo demás me ha gustado, me ha gustado cómo se siente, no se siente nada pesada, cubre bastante bien por el momento, entonces miren cómo se ve aquí sin base, y aquí con la base puesta, entonces es muchísimo la diferencia, así que bueno, me voy a poner la segunda, la siguiente capa aquí con lo que es la esponja, a ver qué tan, qué es la diferencia de un lado a otro. Y bueno, como pueden ver aquí ya puse la primera capa con lo que es la esponja, la verdad es que puedo ver que es igual a ponerlo con la brochita que ponerlo con la esponja, las dos funcionan bastante bien, da la misma cobertura yo creo, no creo que haya ninguna diferencia, y bueno, como pueden ver todavía se me ven un poquito más las manchitas, así que voy a hacer lo mismo que el otro lado, dos capas, así que bueno, es lo que voy a estar poniéndome la segunda capa con la esponja. Y bueno, ya aquí ya tengo ya todo el rostro ya con las dos capas, tanto con la esponja como con la brochita, y puedo ver aquí en el espejo que de las dos formas se ve prácticamente igual, no hay ninguna diferencia de un lado a otro, cubre bastante, me gustó muchísimo, es muy muy similar a mi tono de piel, muy similar, me gustó muchísimo eso que le di al tono de mi piel, este es, si no me equivoco, dice nude beige, es el 645 nude beige, así que bueno, me quedó súper bien en lo que es el tono de mi piel, así que bueno, vamos a estar poniendo a prueba esta base el día de hoy, a ver cómo va funcionando con las horitas, y ahorita tenemos las 9 y 50 de la mañana, así que prácticamente estamos poniendo esta base a prueba a las 10 de la mañana, así que vamos a ir mirando cómo es que va a funcionar esta base en el transcurso de las horas, así que las veo al ratito, bye. Bueno, ya aquí estoy ya con el primer reporte de cómo vamos con la base, ahorita son, déjenme y les digo, ¿qué hora es? La 1 y 31 de la tarde, como pueden ver allí, entonces bueno, estamos a, como aquí les voy a enseñar, estamos a 76 grados, así que bueno, está súper caliente, ahorita acabo de poner el aire, como pueden ver, traigo el aire puesto, entonces bueno, entonces bueno, yo ahorita ando fresca aquí, pero anduve caminando porque tuve que ir por el baby que está aquí, a la escuela, entonces bueno, ando así como sudando bastante, y bueno, vamos a, me voy a ver aquí en el espejo para ver cómo es que se ve esta base, wow, estaba mirando que ahorita la base se me oxidó, se ve mucho más oscura de cuando me la puse, no sé si logran ver eso, la diferencia, oh my god, no había caído en cuenta de que la base se oxidaba, entonces bueno, está, el color de la base cambió un poco, como pueden ver, ay, traigo el cabello aquí, este, si es la 1, tenemos aproximadamente como 3 horas con la base, en la base en sí, no sé si esta cámara del teléfono, estoy grabando como teléfono me ayude, pero la base en sí se ve súper súper bien, miren, no está para nada, tiene un brillo, pero un brillo natural, que se ve súper bonito, lo único que sí me impactó es de que se oxidó un poco y no lo había notado, no lo había visto, pero sí, o sea, sí logro ver, ahorita que me estoy mirando al espejo, logro ver la diferencia de lo oscuro que se ve a lo que es mi color de piel, cuando me la puse, se miraba idéntico a mi color de piel, entonces bueno, esa es una de las cosas, nada más, tal vez me va a servir ahorita, ya que venga el verano y ya la utilice un poquito más, pero es lo único malo que le he encontrado hasta el momento, no me he marcado mis líneas de expresión aquí, que ustedes saben que esas se me marcan muchísimo, así que bueno, por el momento se ve que la base va muy muy bien, bueno, las voy a dejar por el momento, entonces regreso más al ratito para ver cómo es que vamos con esta base y cómo es que va funcionando pasando las horas, bye bye. Y bueno, vengo aquí con la actualización de cómo es que vamos con la base, como pueden ver, no sé si se logra ver, la veo que va bien, ya puedo sentir o ver más bien que está sacando un poquito de brillo, pero es un brillo súper natural, no se ve mal en persona, no se ve mal, se ve bastante bien, como les digo por las luces a veces se llega a ver mucho mucho brillo en lo que es a la cara, pero en lo personal se ve muy bien, son las a 3 y 43, así que llevamos más o menos, más o menos unas 6 horas con la base, así que bueno, para 6 horas y que todavía no me he sacado mucho brillo, vamos muy bien, la verdad es que como les digo no me he dado retoque de nada, simplemente me quité el maquillaje que traía puesto y es todo, así es como se ve la base, se ve bastante bien, así que vamos a ver pasando las horas a ver qué tal funciona. Y bueno, ya vengo aquí con lo que es la conclusión final acerca de cómo es que nos ha ido con esta base y son las, como pueden ver, las 11 y 55, o sea, 5 minutos para las 12, casi casi se me andaba pasando por andar ahí ocupadita en algunas cosas y ya me iba a quitar el maquillaje y dije, oh no cielos, estoy grabando en la prueba de base, así que bueno, en fin, venimos con la conclusión final acerca de lo que es la base de Leigh Grow, como ya saben es esta la que estamos probando y bueno, ya tenemos, quiero ver aproximadamente con esta base, creo que aún aproximadamente de 14 horas si no me equivoco, la pusimos a las 10, sí, a las 10, bueno, en fin, tenemos más o menos unas de 13 a 14 horas puesta con la base y como pueden ver, brillo, brillo, brillo como las estrellas, no es cierto, sí, miren, pueden ver este brillo que tengo, es horrible, 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 horrible y este brillo comenzó aproximadamente hace unas 3 horas, así que bueno, voy a ir más o menos, les voy a ir diciendo, como pueden ver, no tengo mucho que mostrarles porque la base, si no fuera por el brillo, les pudiera decir que se ve súper bien, súper bien, no se ha movido ya, nomás aquí pues donde está lo brilloso, miren, pero la base en sí, miren, no se me metió en estas áreas donde ustedes saben que batalló mucho, no se me puso nada ahí, en estas áreas aquí, está, está bastante bien, aquí como que se me resecó un poco siento yo, en esta área de aquí también sentí que se me resecó, aquí no sé, también un poquito, no mucho, este, pero sí, más que todo en esta área sentí que ahí estaba como un poco reseca, no le di ni retoque ni nada, así que esta base siento que ha aguantado bastante, 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 así que bueno, vamos entonces a ver lo que promete esta base y estoy aquí en la página de ellos y lo que dice esta base que promete que es una base líquida y sí, como pudieron ver cuando la probamos, este, si era bastante líquida, se corría, es una fórmula ligera y sí, como les digo, la base yo no la sentí durante todo el día estuvo muy bien, de larga duración, puedo decir que sí es de larga duración porque sí me duró las ocho horas muy bien y es lo que ustedes saben que yo soy piel mixta, muy grasa de aquí y la verdad es que combatió mi grasa muy bien, por supuesto que acuérdense que yo la sellé con polvos, eso sí, tengo que dejárselos claro que sí la sellé con polvo, así que bueno, lo siguiente que dice aquí que es una cobertura mediana a full y bueno, dependiendo como la trabajes, pero con una capa como pudieron ver me quedó una cobertura mediana pero con dos capas ya se hizo una cobertura completa, así que yo puedo decir que sí, va también con eso, hidrata y mejora la piel sí, definitivamente sí porque la piel siempre se miró muy bonita o con un brillo pero un brillo sano y la verdad es que me encantó, se trae alrededor de 15 tonos pero algo de lo bueno que también trae esta base es que tiene un tono en color blanco que ese color blanco ustedes lo pueden combinar con el color de su base así podemos poder llegar a la base adecuada para cada una de nosotros, así que aunque no tengan demasiados colores, hay colores que puedes estar mezclando con el blanco o con el blanco oscuro y así lo van mezclando y eso es muy muy bueno por eso les doy un dedito arriba porque pienso que eso lo hace perfecto, puedes escoger el tono de tu base que te quede a tu color así que sí, el precio de esta base está alrededor de 10 dólares dependiendo de tu ciudad como lo encuentres pero por aquí está alrededor de 10 dólares y bueno no tengo nada más que decirles que esta base me ha encantado muchísimo que el precio es excelente, es de larga duración, una cobertura si tú la sabes trabajar, cobertura completa y ya vieron que pues yo tengo muchas manchitas y si me las tapó y hasta incluso hasta el momento se siguen mirando la verdad, súper súper bien, si no fuera por la grasita yo diría que esta base es excelente la mejor que he probado, si no fuera que me ha causado lo que es ahorita el brillo en el rostro pero bueno, me ha gustado muchísimo esta base, así que sí les doy esos deditos arriba y bueno, ahora sí me voy a despedir, espero que les haya gustado el video del día de hoy ya saben que todos los viernes estamos probando una base diferente estamos poniendo más bien a prueba una base diferente y la vamos a ir probando durante todo el día a ver cómo van funcionando durante, van pasando las horas así que bueno, si a ustedes les gustaría ver una nueva a prueba de base el siguiente viernes denle dedito arriba, comenten en la parte de abajo también cuál otra base les gustaría que estuviéramos probando en un próximo video, así que bueno, me despido por el día de hoy esperando que les haya gustado el video del día de hoy un fuerte, 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 fuerte abrazo para todos besos y nos vemos en el siguiente video, bye bye